Mientras el gobierno expedía el decreto que reglamenta la aspersión aérea de cultivos de coca con el polémico herbicida glifosato y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, daba luz verde al plan ambiental de la policía para las aspersiones, las críticas llovieron a la par que las demandas en la Corte Constitucional para evitar las fumigaciones. Informe especial. La posibilidad de que vuelva la aspersión aérea con glifosato está cada vez más cerca en Colombia. El gobierno avanza firme en su propósito de usar el herbicida contra los cultivos ilícitos. En el decreto precisamente contenemos todos los riesgos que se puedan presentar. Y no son pocas las críticas que desde diversos sectores se le hace al gobierno por su insistencia en el uso del glifosato. Mauricio Cabrera es asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales de WWF Colombia, una de las organizaciones ambientales más importantes del mundo. La aspersión no es permitida en algunas de las áreas protegidas, está prohibido fumigar en esas áreas. Los cultivos ilícitos, por tanto, se pueden desplazar a estos santuarios de la naturaleza y con ellos la deforestación implícita en la siembra. Esto sumado a la contaminación de fuentes hídricas y afectación a bosques nativos, así como a algunas especies, debido a que esta herbicida no es selectiva. Luis Domingo Gómez, abogado defensor de los derechos humanos, dice que no solamente se verían afectados los seres humanos, sino la fauna silvestre de estas regiones. Entonces, la pregunta es, ¿un país que es el segundo país más megadiverso del mundo está poniendo en riesgo más de 20.000 especies entre insectos, aves, mamíferos, peces, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el estudio que respalda la habilitación de la utilización de la molécula que nos indique que, por ejemplo, eso no le va a generar episodios cancerígenos a las dantas que se la pasan por ahí, a los tigrillos, a los perezosos, a las aves? También llaman la atención desde WWF sobre los devastadores efectos sociales en las comunidades afectadas. Consideramos que la aspersión aérea del glifosato va en contravida de una recuperación justa, verde y resiliente que necesitamos en este momento de crisis por el COVID. Además de tener implicaciones sobre el ambiente y la salud de las poblaciones, puede aumentar brechas de desarrollo y desigualdad social, poniendo en riesgo la biodiversidad y los medios de vida de algunas de las poblaciones. Al decreto expedido por el gobierno para reglamentar el uso del glifosato, se sumó esta semana a la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que le dio el aval al plan de manejo ambiental que presentó la policía para la ejecución de las fumigaciones. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales decidió modificar el plan de manejo ambiental. No solo desde el punto de vista ambiental llueven críticas desde el campo jurídico, la decisión de la ANLA ya enfrenta varias demandas en la Corte Constitucional, una de ellas lideradas por la ONG de Justicia, por no garantizar la participación de las comunidades campesinas en este plan de manejo ambiental. De Justicia presenta una intervención en el sentido de afirmar que al celebrar la audiencia pública el 19 de diciembre, la ANLA vulneró los derechos fundamentales de las personas que son potencialmente afectadas, como las poblaciones campesinas, y que además recomendamos a la Corte ordenar a la ANLA subsanar el proceso. Además, dice el investigador que la Agencia de Licencias Ambientales se precipitó al tomar esta decisión cuando aún no se han definido otras instancias judiciales. Todavía dos litigios pendientes por decisión, uno en la Corte Constitucional y otro en el Tribunal de Nariño, y que técnicamente se ampara en el decreto del Ministerio de Justicia que dice que la consulta previa, por ejemplo, se va a hacer cuando se presenten unas cosas que se llaman los planes de manejo ambiental específicos. La Corte Constitucional podría tomar la decisión de reactivar el seguimiento de la sentencia que en su momento suspendió las fumigaciones y dar órdenes específicas de no ejecutar la acción. Aún se espera el concepto previo del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.